Noticias de la Kings League 80k y un intercambio de jugador, Roger Carbo Me lo dijo el puto manager X. Boyer realizó una sorprendente revelación durante una de sus transmisiones en vivo X. Boyer compartió con su audiencia que había mantenido una conversación con el manager del equipo Saiyans En relación con un posible intercambio de jugadores Y el nombre en el centro de esta negociación no era otro que el de Roger Carbo La noticia de una posible transferencia de Roger Carbo a Saiyans dejó perplejos a los fanáticos y seguidores de la Kings League Ya que Carbo es una figura de Akespire Team La conversación entre X. Boyer y el manager de Saiyans parece haber sido el primer paso en un proceso Que podría dar un giro significativo a la dinámica de los equipos en esta competición 80k y un intercambio de jugador, Roger Carbo Me lo dijo el puto manager Y yo me reí un poco jaja Aunque los detalles exactos de la conversación y los términos del posible intercambio no se han hecho públicos La noticia ha generado una gran expectación en la comunidad Los fans y seguidores de ambos jugadores han estado especulando sobre cómo esta transferencia podría afectar a los equipos involucrados Y cuál sería el impacto en el rendimiento de Carbo en un nuevo entorno Ajá, pero me dije, vamos a poner, vamos a quedar un día a tener una reunión y vamos a ver qué podemos hacer O sea, que aquí la broma parece que es mía Pero no, no, que me vino el manager de Farra y me dijo eso ¿Qué opinas? ¿Crees que Saiyans fichará a Carbo? Abrimos debate Dejen sus comentarios